Un día como hoy asesinaron a Fabricio Ojeda, rindamos tributo a la memoria de aquel gran revolucionario, diputado, renunció a su curul al darse cuenta del engaño, de la farsa del pacto de punto fijo. Fíjense lo que dice Fabricio en esa carta, un fragmento, leo. Ferma y desnuda. Ese es un verdadero revolucionario. Ahí escuchábamos el mensaje del comandante Hugo Chávez, dando referencia a lo que es un verdadero revolucionario, pero haciendo mención a Fabricio Ojeda. Lo decíamos en la parte anterior, tenemos aquí en el estudio a Julio Escalón, ex guerrillero y militante de izquierda y además, por supuesto, amigo de Fabricio Ojeda y amigo de tantas luchas de Fabricio Ojeda, que hoy por hoy el pueblo felicita y el pueblo se enorgullece, sobre todo con la actividad que se va a realizar. Julio, queremos comenzar por el principio. ¿Cómo era Fabricio Ojeda? Porque quizás no muchos conocen de la vida de Fabricio Ojeda, más allá de su carácter revolucionario, más allá de su lucha por un pensamiento de una Venezuela libre, de una Venezuela soberana y, por supuesto, con unos rasgos revolucionarios que no hay que dudar ni un segundo. Pero, ¿cómo era Fabricio Ojeda, digamos, en la intimidad, en esos planes de reconquistar la república, de rehacer un nuevo país? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Sobre todo un día tan importante como hoy, ¿no? Porque a esta hora, el 23 de enero de 1958, nosotros estábamos asaltando el edificio de la Seguridad Nacional para tratar de rescatar a nuestros compañeros que estaban detenidos ahí. Y, casualmente, como a esta hora, más o menos, encontré yo con Vladimir Acosta, que está presionador de la Seguridad Nacional, nos encontramos ahí, ¿no? Bueno, mira, hay una imagen de Fabricio Ojeda, que es el periodista. Sí. Bueno, como todas las labores que hace un periodista, entrevistando, compartiendo, y como se sabe bien, descubría la fuente de Miraflores, precisamente, ¿no? Y, por supuesto, conoció a Pérez Jiménez, ¿no? Y Pérez Jiménez lo conoció. Y luego está el Fabricio Ojeda, que ya, después del 23 de enero, es una cultura pública muy importante, ¿no? Pero Fabricio Ojeda siempre fue una persona muy afable, muy humilde y de fácil trato. Bueno, además periodista, pero de fácil comunicación, ¿no? Nunca conocí a un Fabricio Ojeda con aspavientos de gran persona, sino una persona que nunca dejó de ser la persona que fue siempre. ¿Cómo lo conoció a usted? Bueno, lo conocí precisamente porque una vez que, primero no nos conocíamos, porque era una lucha clandestina. Y Fabricio Ojeda públicamente era un periodista. Y yo estaba en la clandestinidad participando en la organización, precisamente, de lo que luego fue el 23 de enero, ¿no? Nos conocemos luego, cuando cae Pérez Jiménez, ¿no? Bueno, y nos conocemos en las luchas políticas porque Fabricio, con alguna frecuencia, visitaba la Universidad Central. Yo estudiaba en la Escuela de Economía y ya era dirigente estudiantil. Y hubo una relación en ese tiempo muy cercana entre lo que era la dirección política del país y lo que era la dirección estudiantil, ¿no? Porque los dirigentes estudiantiles de esa época nos caracterizamos porque éramos figuras respetadas públicamente, ¿no? Un dirigente estudiantil de los años 58 o 60 era una figura política. Y nosotros teníamos entrada a Miraflores, a cualquier lugar, porque éramos precisamente figuras muy jóvenes, pero respetadas, ¿no? Y Néstor Fabricio nos respetó y lo respetamos y además fue nuestro amigo, nuestro compañero. Y luego, cuando él se retira del Parlamento, del Congreso, bueno, es un gesto como lo han resultado el presidente Chávez y el presidente Maduro, un gesto sumamente importante porque renunciar a la representación parlamentaria es un acto de mucha responsabilidad y de mucha entrega, pues. Entonces, esa fue siempre la imagen de Fabricio Ojeda. Evidentemente, la lucha por ese 23 de enero, el derrocamiento de Pérez Jiménez, Fabricio Ojeda fue artífice, digamos, fundamental, así como el resto de sus compañeros, como usted también. ¿Pensaban ustedes lograr lo que se logró ese 23 de enero? Bueno, por supuesto que pensábamos lograr el derrocamiento de Pérez Jiménez, con el cual eso trabajábamos, ¿no? Ahora, ¿cómo se desenvuelve el 23 de enero? Se desenvuelve cuando se desenvuelve, y se saben los hechos, ¿no? Una de las cuestiones notorias del 23 de enero es que, inmediatamente en la calle de Pérez Jiménez se da un auge popular en el país, ¿no? Y el pueblo se lanza a la calle y surge un conflicto entre lo que es la dirección política y la movilización de la gente en la calle. Una de las primeras pruebas de esto fue cuando se constituye la Junta de Gobierno, ¿no? En la cual quedan dos militares allegados a Pérez Jiménez. Precisamente el coronel que lo llamaban el turco Casanova, es el oficial que Pérez Jiménez designa para atacar el levantamiento militar del 1 de enero en Maracay. Y otro que era el Romero Villate, ¿no? La gente se lanza a la calle pidiendo la salida de estos dos militares, ¿no? Y es un error serio de la dirección política de ese tiempo, porque tenía sentido la petición de la salida de estos dos militares, ¿no? El problema es como fueron sustituidos, porque en el pacto de Nueva York participó Eugenio Mendoza. Cuando se comienza a constituir el poder después del 23 de enero, en la Junta de Gobierno que se nombra no queda ningún representante empresarial, ¿no? Y eso causó evidentemente a Rosas. Bueno, no, entonces ellos actuaron con mucha cautela, ¿no? A raíz de este movimiento de civiles a la Junta, que fue obviamente una consignia equivocada, entran dos civiles, entre Eugenio Mendoza y las Lamberti, un ejecutivo de las empresas Mendoza. Es decir, es en ese momento, cuando salen estos dos militares, que yo he dicho que quizá hubiese sido mejor hasta que se quedaran esos dos militares, ¿no? Y no que entraran dos representantes ya claramente de la burguesía venezolana. Porque además representa, digamos, el dominio económico posterior, económico y alimenticio del país. Bueno, es la entrada del poder económico, directamente a la Junta de Gobierno. Bueno, eso se reflejó también en la constitución del gabinete, en la decención de los ministros. Porque nosotros, que yo tenía, estaba cumpliendo 20 años en esa época, bueno, cuando nos lanzamos a la seguridad nacional, nos lanzamos más por un motivo emocional que político. Porque ahí estaban presos nuestros compañeros. Y nos fuimos a tratar de rescatar a nuestros compañeros. Pero el poder se estaba constituyendo Miraflores. Y donde hemos debido ir a rodear Miraflores, ¿no? Pero eso fue una falla en nuestra dirección política. Bueno, errores políticos, pero que igual los resultados, digamos, que fueron favorables. Queremos traer también, Julio, a la actualidad. Porque hoy, aquellos líderes que inspiraron a Fabricio Ojeda y que los inspiraron a todos ustedes a llevar, digamos, ese movimiento, están en el Panteón Nacional, lugar donde a partir del día de hoy también estará Fabricio Ojeda. Barri nos tiene información con la prensa de circulación nacional, cómo titula, cómo se refleja en el interior. El día de hoy vamos a escucharlo, porque además hay importantes preguntas, interacciones que se pueden hacer, Barri. Así es, Miraflores, Julio. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, tan amables. Hoy el prensa nacional busca sacar partido desde el punto de vista de la realidad política que vive nuestro país en este 23 de enero por el año 2017. Queremos pre-consultarlo 59 años después, usted que vivió todas esas luchas populares, ¿qué realidad hay en aquella juventud, aquella oposición a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez con esta oposición al gobierno revolucionario? Tomando en cuenta que, por lo menos hoy, el diario El Nacional titula de que la oposición se restea hasta conseguir las fechas de las regionales y por ello la convocatoria del día de hoy es hacia el Consejo Nacional Electoral, cuestión que no tienen permiso porque no pueden ingresar al municipio bolivariano libertador. Pero de igual manera, el diario 2001 hoy presenta un trabajo especial con todo el recorrido de lo que ha ocurrido hace 59 años contra Marcos Pérez Jiménez y dice que hoy la oposición venezolana busca la calle para no retornar a sus hogares hasta conseguir una fecha de regionales y también una salida del gobierno bolivariano. Se restea con las calles. Son los trabajos especiales presentados tanto por El Nacional como por el diario 2001. Tomando en cuenta esta realidad, señor Julio, ¿qué se le puede decir a la venezolanía, a toda la ciudadanía con relación a lo ocurrido hace 59 años y lo que pasa hoy en nuestro país? Bueno, mire, una gran diferencia, ¿no?, entre lo que pasó hace 59 años y lo que está ocurriendo hoy. En primer lugar porque estábamos derrocando efectivamente a un gobierno dictatorial, ¿no? Y quien haya conoció la época o conozca algo de la historia, sabe que fue una época terrible porque caracterizada por la tortura, por los campos de concentración y estábamos barriendo con eso en ese momento y entrando hacia una nueva etapa, ¿no? Por ejemplo, se sabe poco que ahí donde está el Hotel Alba Caracas, que antes era el Caracas-Gilton, ahí estaba el edificio de la Seguridad Nacional. Y yo he propuesto varias veces, estoy proponiendo hoy, que hay que colocar ahí una placa, un símbolo de que ahí fue muerta gente, prisioneros políticos, torturados, y eso hay que hacerlo saber, que ahí eso ocurrió. La Cuarta República, donde estaban dirigentes asociados a esos que torturaron y murieron, nunca se les ocurrió. Es decir, pues ellos han volvido mirando ese pasado y creo yo que nosotros debemos reivindicar ese pasado porque fue también un pasado importante en la lucha por la democracia. Es decir, en el 23 de enero del año 58, estamos enfrentados a una dictadura. Es decir, no podía... Lo encontrar en la calle con un libro de Marx, por ejemplo, yo había tenido. O sea, no se podía, en ninguna librería, podía haber una obra de ese pensamiento, eso estaba proscrito. Y cualquier pensamiento que sonara a izquierda, a socialismo, eso era totalmente proscrito. Hoy día la oposición incluso insultó al presidente Chávez, incluso insultó al presidente Maduro, por los medios, libremente, ¿no? Es decir, no puede hablar nadie de que hoy en día exista censura en los medios, ni públicos ni privados. Más bien, en los medios privados a veces se censura. Bueno, algunos de nosotros especialmente vamos a entrevistar a los medios privados, ¿no? En los sistemas de gobierno, ellos han calificado al gobierno bolivariano en los últimos 17 años como un régimen, una dictadura. ¿Se puede comparar lo ocurrido hace 59 años, como estaba mandando Marco Pérez Jiménez, con lo que ocurre hoy en día, desde el 98 para acá? Es lo que estoy queriendo significar en absoluto. Porque hoy día el libro, la lectura que quiera, nadie estaba fisconeando eso. La oposición dice lo que quiere por la televisión, ¿no? En esa época eso no era posible. Pero adicional a lo que se dice por la televisión, ¿la política es igual hace 59 años que ahora? No, no, no es igual. ¿Por qué? Bueno, mira, por muchas razones. En primer lugar, ¿no? El debate político en la época era un debate bien serio, ¿no? Era un debate de verdad programático, teórico, filosófico. Y nosotros, los jóvenes en esa época, estábamos formados, ¿no? Y en capacidad de realizar esos debates, ¿no? Entonces yo siento que los jóvenes hoy día, incluso jóvenes chavistas, les falta esa formación de verdad, de debate. Y en la oposición no veo ningún joven en capacidad de dar un debate a fondo sobre problemas teóricos, políticos, relevantes, ¿no? Entonces es una gran diferencia entre la generación de esa época y la generación de ahora. Y es entonces una gran responsabilidad por los cuadros políticos, por lo menos de hoy en día, de formar a esos jóvenes que, digamos, están, por lo menos los jóvenes de la oposición, como ustedes lo han dicho, no están muy inmiscuidos en la formación de ideales como tal para el debate serio de que tanto habla el gobierno nacional. Nosotros hacemos una pregunta, Julio, al inicio del programa, que se lo queremos repetir a la gente para que participe a través de las redes sociales, porque forma parte de todo lo que ha generado Fabricio Ojeda desde el momento en que sale a la luz pública para derogar al gobierno de Marcos Pérez Jiménez la importancia que le otorga la defensa de la paz y la estabilidad de nuestro país, quienes añoran todavía aquel punto fijismo que tanto daño le ha hecho al país. Los invitamos a que participe, nosotros vamos a ir a una pausa, pero a la vuelta vamos a tener la interacción en las redes sociales y, por supuesto, más de este recorrido que se va a realizar para honrar a Fabricio Ojeda, un día tan importante como hoy, 23 de enero. Vamos a una pausa, Julio, pero ya venimos con más. Fabricio indestructible, 23 de enero del año 2017, 59 años después de esa rebelión popular que derrocó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y que obviamente deparó lamentablemente una traición a las fuerzas populares para que llegara una cúpula de la burguesía, una élite lamentable de los poderes económicos y fácticos de nuestro país, al poder y concentrarse allí durante 40 años. Hoy le preguntábamos exactamente la importancia que tiene para nuestro país la independencia, la democracia, el libre ejercicio del pensamiento y de la acción política. Hay muchas reacciones y de inmediato las leemos para ustedes. José Martínez, hay que castigar a estos delincuentes que queman los autobuses de las universidades. Ahora es esto en torno a la denuncia del ministro Udbel Roa. Lamentable situación a nivel universitario porque son transportes al servicio de la juventud. Avanzamos. Damas o Pérez, las calles son del pueblo y la defenderemos como el 23 de enero. La oligarquía no volverá nunca más. Bastante claro el mensaje de los ciudadanos a través de las redes sociales. Avanzamos. Emmerich Urbaneja nos dice, Venezuela es un país de familia que no tiene que ser utilizada como carne de cañón por algunos apatrias. Es lo que quiere hacer muchos de los factores de la oposición venezolana, utilizar la juventud, la irracionalidad, para hacerse del poder político. Vamos a ver si tenemos más mensajes. Base 25 Obrera llegará el día en que esta oposición apátrida deje al pueblo tranquilo y deje la violencia. Dios quiera que se meten por el rendil político. Tenemos dos mensajes más a través de arroba la pauta BTV y arroba BTV canal 8. 23 de enero de 1958 muere la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y nace la dictadura adeco copellana. Fabricio al panteón, la etiqueta que también se está posicionando desde tempranas horas de la mañana. Y cerramos con Edicio José Martínez. Solo en revolución se le rinde tributos a nuestros héroes. Viva Fabricio, arriba los corazones. Es bien interesante y con ello aprovechamos a hacer la reflexión. Y nos gustaría, Verónica, también consultarle al señor Julio Escalona, quien vivió muy intensamente todo ese proceso político. Nunca se le rindió tributo ni a Fabricio Ojeda. Se le rindió merecido homenaje, no solamente a Fabricio Ojeda, sino a todos esos hombres y mujeres de la juventud, de la ciudadanía, que entregaron su vida, que fueron pilar fundamental para el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Bueno, ellos no nos podían rendir homenaje a nosotros, porque lo que andaban era persiguiéndonos. Y precisamente ellos fueron los que asesinaron a Fabricio Ojeda, a Jorge Rodríguez, al profesor Loera. En fin, no es concebible que ellos a su vez nos fuesen a rendir homenaje a nosotros. Por el contrario, ellos creen que nosotros somos unos terroristas, unos bandoleros, ¿no? Y resulta que era al revés, ¿no? Es decir, que yo nunca hubiese esperado, ¿no? Que alguno de ellos me rindiera homenaje a mí, pues. Me hubiera sido sospechoso. Pues ha sido algo raro. Queremos hablar, Julio, y lo conversamos antes de la pausa. ¿Qué ocurrió después de ese 23 de enero? Porque siguió, digamos, un movimiento político, pero también siguió una formación o una conformación de lo que luego se iba a convertir el puntofijismo. Queremos conversar sobre esa época tan importante y tan trascendental. Después de ese 23 de enero, ¿qué ocurrió en el país? Bueno, fíjate, ojalá tengamos tiempo de hablar de eso de verdad, ¿no? Porque es importante destacar, por ejemplo, el papel de Romulo Betancurio. Porque Romulo Betancurio había traicionado ya la causa popular, ¿no? Y él se va precisamente a Nueva York. En el país se está estructurando la Junta Patriótica con una unidad de las fuerzas políticas que están en el país, ¿no? Y él está estructurando el Pacto de Nueva York, excluyendo, o sea, en una actitud totalmente sectaria y antiunitaria, solamente integrando fuerzas que puedan representar los intereses de la dominación. Es decir, Betancur se ha pasado ya a la dominación. Betancur regresa al país, entre otras, con otras, entre otras misiones, la de enfrentar al movimiento popular. Se sabe poco, el responsable de la muerte de Ruiz Pineda, de Carnevale, de varios de los mártires de Acción Democrática, fue la política de Betancur. ¿Por qué Betancur dejó de creer en la movilización popular, diciendo que Acción Democrática tenía un importante movimiento sindical en la clandestinidad, un importante movimiento campesino, estudiantil? Betancur desarrolló una línea enteramente golpista, de ensayar actos de terror contra el presidente de México, ¿no? Y en esa actividad fue liquidando al Partido de Acción Democrática. Y él es el responsable de muchas de las muertes, de muchas de las tragedias que hubo en esa época. Pero luego, derrocado Pérez Jiménez, Betancur se va a ocupar, de estructurar un frente de fuerzas que le dé fundamento a la dominación, y que enfrente claramente a las fuerzas que están madurando en el país, incapaces de realizar una transformación. ¿Y qué papel jugó el pueblo? ¿El pueblo de Venezuela luego de ese derrocamiento de Pérez Jiménez? Bueno, es algo que voy precisamente, porque el pueblo de Venezuela, derrocado a Pérez Jiménez, se lanza a la calle, ¿no? Con la ventaja de que la Fuerza Armada, que había estado muy comprometida con Pérez Jiménez, tiene una actitud en la que no se atreve a reprimir. El Congreso está disuelto, no hay tribunales, o sea, hay un vacío institucional de parte de la dominación, que favorece que el pueblo tome la calle. Y esto se va a manifestar de muchas maneras. Por ejemplo, creo que en julio del 58, el general Castro León, que era el ministro de la Defensa, intenta un golpe de estado para derrocar al presidente Larrazábal. Y ese golpe de estado se para en la calle. O sea, hay una manifestación que arranca de la Universidad Central de Venezuela, y vive el rector de Venancia a la cabeza de esa manifestación, pero fue sumándose toda la población de Caracas, y un tiempo ha sido una especie de encuesta, porque esa fotografía del centro de Caracas, lleno de gente, está en lo que se llama el boletín universitario, que era el periódico de la USA de ese tiempo, que lo dirige Héctor Mujica. Sí, mira lo que pasó en el 2002. Digamos, ese frenar, ese golpe de estado. Parecido, porque la gente ocupa, rodea Miraflores, entonces Castro León tenía la opción de crear los tanques, de matar a la gente o rendirse. Pero Julio, ¿cuál es la diferencia entre esa gente? Porque al parecer, con lo que nos cuenta, era un pueblo, digamos, más arraigado, más fuerte, con mayor ímpetu que este pueblo, o hay algún fortalecimiento. No, son dos circunstancias diferentes. Déjame terminar de decirte para que tú te des cuenta, ¿no? Entonces, ese pueblo se lanza a la calle y derrota el golpe, ¿no? Y le arrasaba el que en el poder, ¿no? Luego, en mayo, creo, del 58, visita Nixon, Venezuela. Porque el presidente Eisenhower olfateaba que algo estaba pasando en América Latina. Y entonces, Nixon visita por último a Venezuela, claro, ya para irse y rumbo a Estados Unidos, ¿no? Y la visita de Nixon es un hecho histórico sumamente importante, porque por primera vez, creo que en América Latina, un pueblo impide que un vicepresidente de Estados Unidos llegue al Panteón Nacional. Nosotros salimos, rodeamos el Panteón Nacional, se rodeó hasta ese pueblo el Panteón Nacional e impidió que Nixon llegara. Celso Fortú, que fue un ingeniero de izquierda, lo nombró a un ingeniero municipal de Caracas y el gobernador del Distrito Federal, que era perimitar, lo destituye. Y al día siguiente estaba la gente en la calle y colocó a Celso Fortú de nuevo en la ingeniería municipal. Y así se podría referir, cantidad de hechos que demuestran cómo comienzan a decirse muchas cosas en la calle. La derecha no se atreve a reprimir y nos esperan en la bajadita de las elecciones de diciembre del 58, donde tenían preparado el triunfo de Betangur. Betangur gana esas elecciones y ese pueblo vuelve a salir a la calle protestando por la victoria de Betangur. Bueno, pero ya era tarde, ¿no? Betangur gana y cuando Betangur toma posesión, el 13 de febrero del 59, toma militar y policialmente a la ciudad y hace un discurso abiertamente anticomunista. Es decir, Betangur anuncia lo que es su programa, que es gobernar con la ciudad, toma a policial y militarmente y persiguiendo... Betangur llamó comunista no simplemente a los militantes del Partido Comunista, sino a todo el que fuera de izquierda, a todo el que fuera antiimperialista. Y entonces el gobierno Betangur se dedica a perseguir claramente el movimiento popular. Y eso va a conducir a la lucha armada. Ahora, ese tema histórico importante en nuestro país, Barri tiene algunos datos que vale la pena mencionar para, por supuesto, nutrir todo lo que fue historia y todo lo que nos hizo vivir como venezolanos aquella época política que nos hace ser hoy lo que somos en Revolución Barri. Señor Julio, Ibero, la oposición venezolana en los últimos 18 años se ha acostumbrado a criticar cualquier acción. En los últimos años hoy vamos a mostrar un trabajo que presenta el diario El Nacional, se llama El Panteón. Habla de la forma, inclusive, con una forma muy grotesca de que se ha prostituido el tema del Panteón Nacional, de que ha perdido su esencia, de que este gobierno antidemocrático, citó textualmente al diario El Nacional, ha metido en El Panteón a quien, inclusive, no lo merece. Hablando de Juana Ramírez, la avanzadora, del propio César Rengifo, de Armando Reverón, del Negro Primero, y dice que simplemente ha perdido la esencia el Panteón Nacional. Hoy, cuando va a ingresar los restos mortales e inmortales de Fabricio Ojeda, tomando en cuenta que su legado seguirá para la historia, le preguntamos, ¿es justo o no la inclusión de un hombre como Fabricio Ojeda en el Panteón Nacional? ¿Y qué decirle a aquellos venezolanos que se oponen al gobierno, pero que tienen que tener en cuenta qué significa, no solamente el Panteón, en un país como Venezuela, sino a nivel mundial, la importancia de un registro como este? Bueno, fíjate, es una orientación marcadamente clasista, porque al Panteón Nacional llegaban, por supuesto, bueno, digo, Simón Bolívar, un chante muy importante, pero ellos lo tienen reservado como para los héroes de la dominación. Y si algo rompe este proceso, precisamente, es que permite la entrada, por ejemplo, de los héroes de la batalla de Carabobo, pero no fue lo de la batalla de Carabobo, hay una canción de Simón Díaz, que hace un recorrido de Páez y el Negro Primero, y le nombra las distintas batallas, a lo mejor ustedes conocen esa canción, de Simón Díaz sobre el Negro Primero y Páez. Bueno, en esa canción, el Negro Primero es una figura tan importante como Páez, ¿no? y ¿por qué no va a estar en el Panteón Nacional? Igualmente es Juana la Avanzadora. Es decir, todos estos líderes que se han caracterizado porque han nacido del pueblo, han sido del pueblo y representan al pueblo. Es decir, es cerrar las puertas del Panteón Nacional al pueblo venezolano, pues, a través de gente que lo ha representado con dignidad y con valentía. Entonces, a mí me parece que es una orientación clasista y que no tiene sentido argumentar eso con respecto a la entrada de estas figuras que tú has mencionado. Por lo tanto, me parece que no tiene sentido. Pero yo quería comentar eso con lo que venimos conversando porque, precisamente, ¿cómo se llega a la lucha armada? La lucha armada se llega porque Betancur comienza en el año 59 y 60 a reprimir abiertamente la protesta popular porque Betancur tiene la misión de impedir que esa protesta tome cuerpo, se desarrolle y ponga en peligro la dominación. Entonces, las manifestaciones pacíficas comienzan a ser reprimidas abiertamente y Betancur tomó el primer paquete que se aplica aquí económico es el de Betancur. cuando existe lo que se llamó en la época el arrasado del plan de emergencia, que era un plan de empleo. Betancur cierra ese plan, baja los sueldos. O sea, suena a eso que se está haciendo hoy día en muchos lugares del mundo, ¿no? Pero cuando cierra el plan de emergencia convierte a los desempleados en opositores radicales al gobierno de Betancur. Y las manifestaciones que comienzan a hacerse desde el año 59 son núcleas mucho por desempleados y en realidad los estudiantes, trabajadores, ¿no? Betancur entonces apela a la ley sobre vagos y maleantes. Es una ley de ingrata recordación porque era una ley abiertamente represiva y clasista. Porque, por ejemplo, un desempleado según la ley era un vago, un vago y maleantes. Alguien que anduviera caminando por la calle sin que se sufriera su rumbo era un vago y maleante. Quien no estudiaba. Quien no estudiaba era un vago y maleante. Entonces, esa ley era perfecta para aplicársela a toda la gente que andaba protestando en la calle porque, por supuesto, el que andaba protestando es un vago y maleante. Y de esa manera, Betancur construyó en el imaginario lo que él llamó el ampoducto. El ampoducto porque entonces en la calle andaban protestando vagos y maleantes porque eran desempleados. Y entonces estaban tipificados como eso por esa ley. Entonces, Betancur organizó una fila de autobuses que los recogía y los llevaba directamente a las colonias móviles del Dorado. Eso agudizó la radicalizó esas protestas. Y Betancur el 1 de agosto de 1959 en la Plaza Concordia hay los primeros muertos del gobierno de Betancur. Varios desempleados que son asesinados por la Guardia Nacional. O sea, aparte de que los mandaban para el Dorado, comenzó a reprimir los abiertamente en la calle. Lo que se habló sin duda de una represión. Necesitamos hablar de traer todo lo que fue historia y además hacer un tema comparativo con la actualidad. Nosotros vamos a ir a una pausa pero tenemos que recordar a quien sin duda le rindió homenaje durante toda su vida a Fabricio Ojeda y a toda su lucha independentista, su lucha de ideales. Este fue el comandante Hugo Chávez y no es secreto para nadie que no desperdiciaba ninguna oportunidad para reivindicar al mártir guerrillero y denunciar los diferentes métodos de tortura que fueron usados por la Cuarta República y que fueron usados lamentablemente por Fabricio Ojeda. Vamos a escuchar al comandante Hugo Chávez. Vamos a una pausa y después seguimos conversando con Julio Escalona, exguerrillero y por supuesto amigo también de Fabricio Ojeda. Eran aquellos tiempos y los Fabricio lo asesinaron ahí en los sótanos de la Digepol y dijeron que se había suicidado y así quedó, suicidado quedó. Lo mataron, vilmente asesinado. cuando aquí se torturaba y había una supuesta democracia se secuestraba, se asesinaba. 21 de junio de 1965 Fabricio Ojeda rindamos tributo a la memoria de aquel gran revolucionario mártir de nuestro pueblo. Bien, seguimos en la pauta de hoy conversando con Julio Escalona, exguerrillero, militante de todo el proceso de izquierda en nuestro país. Estábamos conversando, Julio, en la parte anterior el proceso de historia como tal y todo lo que significó el tema de la seguridad durante los gobiernos anteriores, pero queríamos enlazarlo con la actualidad, un tema comparativo de cómo fue hace más de 50 años, casi 60 años y cómo ha sido actualmente en proceso de la revolución. Bueno, esa época se resume con una frase de Betancourt que se ha mencionado mucho, ¿no? Que es el disparar primero y averiguar después. Bueno, es una orden criminal, ¿no? Porque eso significó que a la policía que no va a quedar en mucha cuerda, con una orden como esa nos cayó a tiros. Sería interesante buscar los titulares de la prensa de la época porque todo el tiempo fue un obituario fue un obituario diario ver los titulares de la prensa de esa época y fue por esa orden que da Betancourt. En Betancourt se proponía evidentemente frustrar ese proceso de auge popular y llevarlo hacia la violencia porque Betancourt sabía que si ese auge popular se profundizaba iba a ser muy difícil detenerlo. Eso tenía que detenerlo por la violencia y tratando de llevarnos a todos a la violencia y surgió una consigna en la calle que decía si sigue la peinilla haremos la guerrilla. No hay tiempo de analizar eso ahora. Yo solo quiero decir algo que ha firmado otras veces es que seguramente tuvieron razón los que plantearon que había que profundizar pese a la represión de Betancourt la lucha de masas en la calle y que en todo caso la insurrección la hiciera el pueblo y no la vanguardia. Es un debate abierto y yo lo dejo ahí abierto. Ahora tú me has dicho las diferencias con la situación de hoy. Comparativo. Sí, bueno, mira yo veo las manifestaciones que hay hoy día. Poco probable que salga la policía que le atira una manifestación. No ha ocurrido en los asesinos. Eso no. Y los hechos que ha habido bueno, hay policías presos funcionarios presos es decir hay una actitud que no es de tolerancia frente a eso. Yo conozco al presidente Maduro desde joven y yo sé que el presidente Maduro no recriminiría a la gente. Él no lo haría porque él tiene principios frente a eso y la formación que él tuvo desde joven en ese plano es lo suficientemente sólida como para no generar un gobierno represivo. Tanto así que cuántas veces Julio no le ha extendido el gobierno del presidente Nicolás Maduro por supuesto dándole continuidad a todo lo que fue el tema de la revolución con el comandante Hugo Chávez el tema del diálogo cuántas veces no le ha extendido la mano a la oposición para el tema del diálogo y continúa todo lo que tiene que ver con ese avance y ese proceso de diálogo por la paz entre el gobierno bolivariano y la oposición venezolana esto lo destacó como siempre lo ha destacado el presidente Nicolás Maduro Moro el día de ayer en su programa dominical vamos a escucharlo para contextualizar y además hacer el análisis pertinente del proceso de diálogo en nuestro país hay un documento escrito que está en este momento en consultas en debate ese documento va a dar como resultado bueno un conjunto de avances en el diálogo político es un proceso de trabajo diálogo conversaciones acuerdos todavía falta por cumplir buena parte de los acuerdos que están pendientes de noviembre pasado yo soy optimista de que esos acuerdos van a ser cumplidos más temprano que tarde por parte de la oposición política por eso llamo a la oposición política a que se mantenga como se mantiene en el proceso de diálogo por la paz de nuestro país un llamado nuevamente julio el proceso de diálogo por la paz en la paz con la paz en la paz cuando el presidente Chávez regresó después del golpe de estado Con un crucifijo en la mano Llamó al diálogo Y constituyó unas mesas de diálogo ¿Por la primera vez? La primera vez Entonces, Islao Poisson siempre encuentra una excusa para irse Esa vez encontró una excusa para irse Y se fue ¿Por qué? Porque iba a preparar el paro petrolero Para intentar, por otro camino, derrocar a Chávez Luego, cuando el presidente, cuando las guarimbas Llamó a la oposición y les dio algo que no sé otro gobierno que lo haya hecho Que dé los canales públicos, una cadena nacional A los principales dirigentes de la oposición, a todos Para que dijeran lo que querían decir Y todos dijeron lo que querían decir Y además cometieron la falta de respeto De que ninguno, estando en la casa del presidente Le dijo al presidente, presidente Maduro Dios mío, Nicolás Y el presidente Maduro se quedó quieto No reaccionó Y cerró eso en paz Luego buscaron cualquier excusa para retirarse Es decir, hay una historia que sería interesante Que ustedes como periodistas la reseñaran Paso por paso ¿Cómo ha sido esta historia del diálogo? ¿Qué es lo que ha pasado? Cada vez que se está a punto de llegar a un acuerdo Ellos se retiran ¿Por qué? Bueno, porque no les interesa el diálogo, obviamente ¿Qué les interesa? Bueno, la violencia A esta dirección opositora le interesa es la violencia Entonces yo creo que algo que no se ha hecho Yo lo he insistido Es que hay que hacer un diálogo entre la gente Hay que hacer un diálogo en la base ¿Hay que tomar más en cuenta el pueblo? Hay que tomarlo más en cuenta Pero de pueblo a pueblo El diálogo tiene que ser de pueblo a pueblo Hay que hablar con el pueblo opositor ¿Por qué no? ¿Y quién va a hablar? Bueno, los militantes chavistas Tienen que tenderle la mano a sus hermanos de clase A sus hermanos pueblos No puede ser que el diálogo se limite A una conversación con los que están arriba ¿Eso pudiera rescatar la revolución? Porque uno en la calle escucha al mismo pueblo que dice Bueno, aquí se ha perdido ya la revolución En estos últimos años Productos de un golpe duro que ha hecho la derecha venezolana ¿Ese diálogo pueblo a pueblo pudiera rescatar? Bueno, claro Porque en ese diálogo pueblo a pueblo Nos encontramos con lo que sufrimos todos Porque tú sufres la escasez, yo también Es decir, hay cosas que estamos experimentando como pueblo Y algo que yo reclamo Es que el gobierno tenga un discurso para el pueblo opositor Que le hable también a ese pueblo Si yo lo pongo en mis artículos Y aprovecho para insistir una vez más En que hay que tener un mensaje para el pueblo opositor Porque es pueblo Este en la oposición, este en la oposición que sea Eso es pueblo Y son nuestros hermanos también Entonces, hay que emprender Eso que yo he llamado también la convivencia vecinal Porque en fin de cuentas Los que vivimos en el mismo edificio Seremos de este lado Pero estamos ahí Cuando no hay agua, no tenemos agua Cuando no hay comida, no tenemos comida Cuando no hay harina, no hay harina Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Unirnos Porque los CLAS no pueden ser simplemente algo chavista Los CLAS tienen que ser esos comités populares Para todos por igual Para todos Entonces, me parece que si algo hay que resaltar Y yo los invito a ustedes, comunicadores Que insistan en este problema de la unidad popular Porque no lo estamos trabajando Yo ando en el metro Yo escucho los debates en el metro Encendidos Son asambleas Son asambleas Y se convierten en asambleas Y un detalle de ahorita es que el chavismo está respondiendo Que se va a quedar callado Pero entonces, hay que fomentar eso de manera deliberada En los edificios En las comunidades El encuentro como hermanos entre pueblo y pueblo Y ese pueblo opositor entenderá la importancia histórica De que hoy esté en el Panteón Nacional Fabricio Ojeda Pero que también estén los líderes independentistas Y quienes han formado parte de una lucha de hace más de 200 años Mira, todas estas cosas requieren Explicación Yo he insistido mucho en la pedagogía política Hay que convertir la política en un acto pedagógico Eso significa Que hay que eliminar en alguna proporción Los adjetivos calificativos El español tiene una gran riqueza en la calificación Y eso es un problema Porque una vez que tú calificas, juzgas Y no es fácil retirar los calificativos Entonces yo creo que cuando nos dirigimos a la oposición Tenemos que tener cuidado Que una cosa es que nos dirigamos a los dirigentes de la oposición Y otra cosa es que nos dirigamos al pueblo opositor ¿Cómo le explica a ese pueblo opositor la importancia de llevar a Fabricio del país? Bueno, eso no se lo explico seguramente directamente Pero que se lo explico indirectamente Haciendo conocer la historia de Fabricio Haciendo conocer lo que pasaba en ese tiempo Que es lo que yo trataba de decir hoy O sea, ¿por qué la represión de ese tiempo? ¿Por qué el asesinato de Fabricio? La gente que asesinó a Fabricio es la misma que asesinó el pueblo de Venezuela A través de la historia Pero esto requiere explicación No es por el hecho de que tú pongas ahí en la pantalla Fabricio fue un héroe, Fabricio fue esto, Fabricio lo otro La gente puede no entender eso porque no lo conoció Y no te olvides que hoy día el peso mediático es muy grande Y resulta que nosotros proyectamos mucha información Mucha información importantísima Pero que se queda prisionera en esas cuatro paredes de la televisión Yo he dicho que muchos programas Por ejemplo, lo que están haciendo ahorita Bosa y Valdés Como información económica sistemática, pedagógica Es importantísima Pero eso es para ponerlo en las plazas Para ponerlo en los liceos Para ponerlo en las fábricas Para que la gente se entere de verdad Qué es lo que pasa con el dólar today Qué es lo que pasa con la inflación Porque no sé si tú lo viviste Pero aquí mucha gente se molestó porque le aumentaron el sueldo Porque entonces le iban a subir la cuota del colegio Le iban a subir la cuota de esto, la cuota de lo otro Entonces, ¿qué abrigos tiene el presidente subiendo el sueldo? Todos los efectos secundarios Pero ahora tenemos que despedir la entrevista en este momento Pero quisiera ese mensaje final Las actividades comienzan a partir de las 9, 9 y media de la mañana Ya el pueblo está activo en la calle Ya la programación especial de Fabricio Ojeda Está en la pantalla de Venezuela, de televisión Y todo el sistema bolivariano de comunicación e información Ese mensaje para un día histórico Un 23 de enero Lo que representa históricamente el 23 de enero Pero lo que va a representar también a partir de este 2017 Bueno, el 23 de enero siempre ha representado y debería representar La rebelión del pueblo contra la dictadura Contra una dictadura de verdad Que nosotros la vivimos y la conocimos El presidente Maduro Cuando convocó el Congreso de la Patria Llamó a la rebelión A la renovación y al renacimiento Y yo creo que esos tres verbos hay que conjugarlo Y el presidente Maduro en el acto que hizo en el poliedro Dijo, ¿rebelión contra qué? Dijo, bueno, contra el PSU, contra la burocracia Entonces yo creo que algo muy importante es entender Que el proceso de rebelión De renovación y renacimiento no termina nunca Que siempre estamos en rebelión En renacimiento, en renovación Y que lo que le da vida a este proceso revolucionario Es que siempre, tú, todos Los programas estén revelándose Renovándose y renaciendo Cada 23 de enero debe ser un renacimiento de la vida Un renacimiento de la lucha por la libertad Por la democracia Y ese es el sentido que debemos darle A la presencia de Fabrizio Ojea en el panteón Es la presencia de alguien que entregó su vida Por la democracia, por la libertad Y por los derechos populares Muchas gracias Julio por haber estado con nosotros Tú lo has dicho Gracias Rebelión, renacimiento, renovación Y pudiéramos incluir también revolución Gracias Julio por haber estado con nosotros No, es que la revolución es eso Engloba todo, por supuesto Nosotros vamos a seguir en esta programación especial De Fabrizio Ojea Vamos a hacer una pausa Ya venimos con más Agradecemos por supuesto tu presencia Estamos seguros que te vamos a ver Durante toda esta movilización Desde el Cementerio del Sur Hasta el Panteón Nacional Ustedes no se apartan Que ya venimos Muchísimas gracias Gracias a ti Un placer inmenso Canta, canta compañero Que tu voz